La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Otro hombre es una herida Y otro hombre es un cuchillo afilado Por un camino incierto Llorando algún muerto Un enemigo y un hermano Sí señor, ya dispuse el traslado No, de ninguna manera Quédese tranquilo que está incomunicado Sí, muy bien, muy bien En cuanto tenga el informe se lo envío a su despacho ¡Ni se te ocurra! Sí, doctora Fieri Ni se te ocurra, la esperas Doctora Fieri, muy bien Sí, después lo llamo, ¿sí? Gracias ¿Qué haces? Le voy a abrir a la comisaria Cruz para que hable con el detenido No, no es la comisaria Es la hermana y sospichada de cómplice del detenido No abrís nada Permiso ¿Pero vos me escuchaste lo que te digo? ¿O querés pasar a retiro vos también? ¿Vos realmente creés que a mí me interesa lo que vos me estás diciendo a tus amenazas? Un reverendo huevo me importa eso, Norma Le voy a abrir a Laura ¿Me puedo quedar sola? ¿Qué mirás? ¿Qué querés? Sí, yo lo maté, yo maté a todos ¿Qué es lo que querés? ¿Qué lo firme? Lo firmo ¿Qué pasa? ¿Vas a llorar? ¿Eso es lo que querés? ¿Que llore? ¿Que grite hasta quedarme sin vos? Ya lo hice todo eso, Antonio Ya grité, ya lloré, ya Ya robé que todo esto no hubiese pasado Ya está Todo eso fue cuando te quería Bueno, está bien Y cuando creíamos Está bien, no me querés ¿Es eso lo que querés decir? Lo dijiste, listo Ya está, ya me lo dijiste ¿Vos te miraste? ¿Sabés que te diga lo que veo? Un desquiciado, mi loco Un asesino Que vas a terminar solo Y olvidado, mi querida Olvidado, no Olvidado, no Olvidados están los millones de personas Que están en los cementerios Enterrados Que nunca hicieron nada Y que toleraron la vida Y que aguantaron los palos Y las injusticias Yo no voy a ser olvidado Yo no ¿Sabés que hace un tiempo? Y vos te debés acordar Porque te lo conté Una mujer mató a su marido Lo apuñaló con un cuchillo de cocina Y le había golpeado Todas las veces que pudo Todas las noches A veces existe un Un límite muy fino Entre la víctima y el victimario Y vos fuiste una víctima, Antonio Pero no de este pueblo Ni de mi padre Vos fuiste una víctima De tu mamá Eso es mentira Es una verdad Yo sé todo lo de tu mamá, Antonio Está todo acá Limpiate Limpiate, querés Leopoldo Cruz ¿Qué? Abrí la puerta Y ahí estaban, desnudos Bajo la ducha ¡Ay, Leopoldo! Leopoldo 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 Le pedí innumerablemente Que no durmiera más con el nene Todo era muy raro La forma en que lo trataba La forma en que le hablaba Cómo lo tocaba Y los besos en la boca Que no eran inocentes Era todo muy raro Sí, Osvaldo 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 Informe médico de Rubén Cáceres Sí, hijo de puta El niño Antonio Cruz No presenta signos de abuso Por parte de Ramiro Gómez Darío Pertelani Aseguró no haber sido nunca abusado Por el profesor Ramiro Gómez Mentira, eso es mentira Mentirosa Mala mentirosa Mala mentirosa Mala mentirosa Eso es una mala mentirosa Mala mentirosa ¿Qué está todo acá? ¿Querés leerlo? Salí ¿Sabes? Vos no serías nada sin mí Todo lo que sos Es por mí Lo que vos sabes ahora No lo sabe nadie Lo que vos viviste No lo vivió nadie Agradecemelo ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Y no hables mal de mi madre! Nunca vas a aceptar Lo que te estoy diciendo Porque tenés la mente rota Sí Sí Porque vos crees Todo lo que te dijo tu madre Sí Pero vos fuiste víctima De tu madre, Antonio Mentira, mentira ¿Qué pensabas cuando matabas? Mentira ¿Qué pensabas cuando matabas? ¿Que estabas recomponiendo algo? Sí ¿Que estabas vengando Todos los crímenes de este pueblo? Sí Pues no Estabas borrando No Mataste a uno Y cada uno De los que sabían la verdad ¿Qué pensabas que mandabas un mensaje? Sí, mandé un mensaje Claro que lo mandé ¿Qué mensaje, Antonio? El que mandé Quisiste callar a todo el mundo Sí Y lo hice A todos los que sabían Lo que te hizo tu madre Sáquenme de acá ¿Y sabés por qué lo hiciste? Sáquenme de acá Porque quisiste proteger a tu madre Sáquenme de acá Sáquenme de acá Laura, por favor Laura, ¿qué es lo que hiciste? Mamá Por fin ¿Es verdad? Ahora voy para casa Y lo hablamos, Martín Mamá, contéstame Lo que te estoy preguntando ¿Es verdad que lo agarraron? Sí, es verdad Lo queremos ver No, no pueden venir acá, Martín Me importa un carajo Lo que piense la gente, mamá Lo queremos ver No pueden estar acá, no Mamá, no nos pueden negar Que nos veamos Dame con mamá Dame con mamá Quiero ver al tío Dame con mamá Martín, escúchame lo que te voy a decir Tenés que estar tranquilo Y sobre todo Tranquilizar a tu hermana Mamá, quiero ver al tío Ustedes no pueden estar acá Está toda la gente trabajando No sé Lo van a trasladar a un penal Yo lo quiero hablar con ustedes Pero tranquilos Los tres, ¿sí? Bueno Quiero pasar por el pueblo Sí, antes del traslado Quiero pasar por el pueblo Son cinco minutos Están reunidos los penitentes ¿No? Sí que están reunidos Quiero ir No vas a ir a ningún lugar Sí que voy a ir Estate seguro ¿Sabés por qué? Averigua Subí Averigua por qué estoy tan seguro Ah, y lo que deciste Me lo vas a sacar ¿Sí? Ni bien termino Voy para casa y lo hablamos Te quiero, mi amor Por favor, por favor Tranquila, tranquila No, no, no Por favor, por favor ¿Qué pasa, Sheila? Que no te entiendo ¿Qué pasa? Déjela hablar Ese hombre, Cruz Me tuvo secuestrada toda la noche Y ahora tiene a mi bebé La tiene secuestrada Ayúdenme, por favor Por favor Dice que tiene escondido Al bebé de la empleada del juzgado Y que si no lo llevamos a la iglesia Se va a morir ¿Dónde está? Son mentiras, Laura Es verdad ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenés? Sí, me acuerdo Le dije Son cinco minutos Y después te lo voy a decir ¿Dónde lo tenés? Es un bebé, hijo de puta ¡Decímelo, Antonio! Sí, sí, sí Seguí perdiendo tiempo, Laura Seguí perdiendo tiempo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Un recuerdo Que ustedes no estén muertos No significa que no sean culpables Yo cargué sobre mis espaldas Los crímenes contra mi madre Ustedes van a cargar mis crímenes Somos penitentes Se van a arrodillar Y van a pedir perdón por mis crímenes Y van a pedir perdón a mi madre Se van a arrodillar ¿Quién se va a arrodillar acá? Vos te vas a arrodillar Vos primero te vas a arrodillar Yo me voy a arrodillar Sí, porque no me llegaron ¿Quién me va a hacer arrodillones? Nadie se va a arrodillar Ni va a rezar por la loca Vos te vas a arrodillar Sí, todo lo que quieras Loca Y te vas a arrodillar ¡Hijo de mi puta! Ah, de rodilla Hagan lo que dice Yo sé por qué se los digo Se los ruego Yo me voy a arrodillar Háganle caso a mi hermano Hagan lo que hace mi hermana ¡De rodillas! ¡De rodillas! Padre A pedir perdón por mí Abajo Perdón, señor Perdón, señor Perdón, señor Por los crímenes de Antonio Perdón, señor Por los crímenes de Antonio Perdón, señor Por los crímenes contra Isabel Perdonanos por la vida que le dimos Manténela a tu lado Perdón, señor Por los crímenes cometidos contra Isabel Más fuerte Perdón, señor Por los crímenes cometidos contra Isabel Más fuerte Perdón, señor Por los crímenes cometidos contra Isabel Perdón por los crímenes de Antonio 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 El piso Quiero que vives al piso El piso Mirá el piso Padre Rece ¡Rece! Dios te salve María, llenaré de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María ¿Ves María Laura? No me van a olvidar Cuéntenle a todo el pueblo Que el padre se arrodilló y rezó por mí Y por mi madre Esta es mi herencia Esta es la herencia de Antonio Cruz Vamos Ahora decime dónde está Es posible lo que unsere suerte Pero es ahí No, 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 no Cuéntenle a todo el pueblo Quéntenle a todo el mundo Hoy sonido ¿Lo encontraron? ¿Cómo está? Bien. Llevalo urgente para el hospital, entonces. A la madre también. Está todo bien. Lo encontraron, lo llevan para un estudio de rutina, pero no hay problema. Laura. ¡No! ¡No! ¡No, Antonio, no! ¡Ayúdame! ¡Laura, salí! ¡Lejalo! ¡Ayúdame! ¡Antonio, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, Antonio? ¡Llamo a una ambulancia, que se muere mi hermano! ¿Qué pasa, Lolo? Hola. ¡Déjame ver! Hola, una ambulancia, ya. Acá a la puerta de la iglesia. ¡Ah! 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 ¿Qué tomó? No sé. ¿Cómo no sabes, señora? ¿Qué tomó? No sé, una pastilla. ¿Una pastilla de qué, señora? No sé, no tengo idea. ¿Qué le pasó, doctor? No, no sé, parece que se intentó suicidar. Andá a preparar la sala de terapia. Sí. Dale, me voy. Sí. Apomete, que están dando el paro. Lo perdemos, la puta que lo parió. ¡Ah! 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 A más de un año de la detención del asesino de penitentes, el pueblo se prepara para la tradicional fiesta de junio. Virgencita Jesús, Virgencita Jesús y Rosario para los penitentes. Bueno, ¿cómo va esto? Muy bien, doctor. Buen día. Más vale que yo, amigo. Bien. A ver si me lo pruebas, ¿eh? Muy bien. Quinto, amigo. A ver. Sal. Sal. ¿Qué? Personas de todo el país están arrodilladas marchando hacia la iglesia. Iglesia donde, un año atrás, se dio una serie de crímenes horrorosos, protagonizados por Antonio Cruz. El pueblo parece haberse recuperado del espanto y se prepara para recibir a más fieles que nunca. No, pero también. No, pero también. No, pero también. Uy, mirá. Está María Laura. ¡Feliz cumpleaños, María Laura! No, es mañana, no es hoy. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Le estaba diciendo que es mañana mi cumpleaños, no es hoy. Puedo adelantar, hombre. Te compramos un regalo. No, no tienen por qué. ¿Cómo no? Por favor. Sí. Lo compramos entre todos igual. Se lo eligió María José. Ay, gracias. Ay, qué lindo. Qué bueno. ¿Y tus hijos? Ah, están con los abuelos los papás de Pablo. Ahora vienen. Claro, claro. ¿Y vas al juicio ahora? No, no sé todavía. Está bien, sí. ¿Seguro por ir a Antonio a pesargo? Que está preso lo mismo que ustedes. Sí. Sí. Pero, bueno, no... Eh... Yo sé que fue un año difícil, pasaron cosas... tremendas. Pero... Bueno, lo que yo quiero decir... Lo que necesites. Hablar... Ya sé, ya sé. No, por favor. No, bueno. ¿Eh? Es agotarse bien, contar con nosotros. No, por favor. No. Gracias, eh. No. Bueno. No era el momento para hablar de Antonio, me parece. ¿Cuál es el momento? Hay que hablar estas cosas. Somos vecinos. Pues a otro momento. No, no. ¡Gracias! 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 Cuando su cintura se menea me distrae me marea Tiene un ritmo inigualable que me provoca y me mata No puedo sacarle la mirada ¿Otra vez movieron la cama? ¿Eh? Sí ¿Pueden poner la cama como estaban? ¡Raúl! ¡Dale! Nos gustan así No importa un carajo como te guste hermano ¡Mueve las camas! ¡Dale! ¡Mueve las camas viejo! ¡Imposible! Decidió un capricorniano ¡Seguí jodiendo con eso! ¡Dale! ¡Sigan jodiendo! ¡Dale! Cruz ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vos sos responsable de todo esto Metí en los huevos el plato con los signos Decile que pongas las camas como iban ¿Yo? Vos sos la autoridad ¿Qué le voy a decir yo? A ver, van a poner las camas como estaban ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale Raúl! ¡Dejá de joder viejo! Yo, yo ni en pedo, yo soy fuego ¿Qué? ¿Soy ariano? ¿Qué? ¿No, Antonio? Sí ¿Y vos? ¿Tenés problema en relacionarte con otro signo? Porque sos virginiano Tenés que probar con otros signos, dice Antonio Por ejemplo, ¿de qué signo sos vos? De acuario Ahí tenés un acuario ¿Vos de qué signo sos? Sagitario Sagitario ¿Vos? Yo soy del mejor, del bici, varón No, Géminis es el mejor El mejor, callate la boca Callate la boca Soy Geminiano, ¿cómo me voy a callar la boca? Callate la boca No puedo Soy generador de todo este quilompo Levantame ¿Para qué querés? Levantate ¡Eh! 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 Señora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Eh! Tranquilo, tranquilo Tranquilo No se hagan los giles, eh No se hagan los giles No se hagan los giles No se hagan los giles, sentate ahí Tranquilo, va Ya nos vamos a ver, eh Te vas a morir en el pozo, Cruz Te vas a morir Cuando vengas del juicio Yo voy a estar acá Te voy a estar esperando, Gil Te voy a estar esperando Cambia las cámaras, Raúl, eh ¡Salí! Por duda mía Vamos, sacate todo Vamos, vamos No es la primera vez que estás acá Ya sabes cómo es esto El pelo Todo, todo Soltarlo Esos aritos Ey Ay mamita, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa con mis aros? Vamos, a ver Vela, muestra un poquito Los aros me los dejo Hay que sacudir, eh Pantalones Esa es la mujer de Cruz Primero empezó con las cartas Después empezó a venir todo el tiempo No entiendo estas mías Dale Dale Con todos los tipos que hay Enamorarse de una asesina Nada de caritas ¿Qué quieren? Que las maten a ella también Listo, eh Está todo bien Está limpia No tiene nada Esa risita, mamita ¿Sabes qué? Chao Suerte, Antonio Gracias Vamos Gracias ¿Sí? Vamos, que te tengo que llevar Dale ¿Qué miras? Ah ¿Sabes? El que está con un círculo negro El de arriba ¿Sabes por qué? Es porque mis signos, Géminis Los hermanitos ¿Viste? Se quieren mucho Por eso están siempre pegaditos Dale, apúrate Apúrate que está tu... Tu novia y tu abogado Fuera Fuera, San Flaco Tiene enmedio durante el traslado Tiene enmedio durante el traslado Casualmente coincide con el día de la fecha del juicio a Antonio Cruz Imputado por 19 crímenes de vecinos de la zona Incluidos su mujer y su cuñado, el fiscal Pablo Agüero Hola Y... No sabes cómo me revisaron hoy Hasta el labial me sacaron Tan peor que nunca Esto es tuyo, a mí no me sirve Linda tu casa ¿Está todo listo? Todo Quédate tranquilo Revisé la lista varias veces, así que está todo bajo control ¿El agua? También Despreocupate Está en el auto Vos Cumplime con todo Hoy Mi tía abuela está esperando que le hagas la carta astral No te olvides de eso No Permiso muchacho Hola Hola ¿Nervioso? No Impaciente Bueno Este... Tranquilo, porque la... El primer día es solo tramiterío, ¿sabes? El tema es que tenemos que concentrarnos en las testimoniales, ¿sabes? ¿Qué? No, no. No, no. 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 No te hagas problema. Escuchame una cosa ¿Sabes que yo también ando con un picazón de garganta? ¿Ah, sí? Bueno, eh... El tema es así, nosotros hemos confundido a los testigos No hay evidencia, además es un problema de ellos Lo que no se puede probar, no existe ¿Hm? Vos tenés buen chamuyo, vos hablás bien, vos estás todo bien Pero vos tenés que hacer caso en mí, tenés que decir lo que digo yo, ¿entendés? Y si hacés museo, eso está todo bien, tenemos acá, dale ¿Doctor? Sí, sí Sí, ya estoy, ya estoy Sí, gracias Nos vemos, nos vemos Sí El interno va a estar con las esposas, pero usted tiene problemas si va solo atrás No, 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 no Muchas gracias, eh Qué lindo te quedan los alas ¿Te lo mostraste a él? ¿Ves? A mí el agradecimiento no me alcanza ¿Y lo otro? Paciencia Sí Sí Gracias. No te quedes mirando estas fotos, Laura te va a hacer mal. No, ya no. Pienso todos los días en cada uno de ellos y en todo lo que pasó. Ya no. ¿Cómo puede ser que esté toda la tarjeta acá? ¿Por qué no la sacan? ¿No van a prender más? París y sacalo. Vaya todo por favor. Cuando nos mató Abdala yo ya sabía lo del horóscopo, ya sabía que había algo con eso. Quiero decir que no mata a cualquiera, que mata por los signos, pero no a cualquiera. Que algo nos quiere decir, Ramiro Gómez era el novio de María del Carmen. Que es alguien que está tomando venganza, eso decís. No sé, puede ser. Es verdad. Lo dejaste en ese momento. Si hubiese confiado más en mí, nada de esto hubiese pasado. ¿No querés que vayamos afuera? No. Yo fui a lo de Darío cuando... Cuando lo mató Darío yo estaba ahí. ¡Darío! ¡Es el mío! ¡Ya bajo! No lo vi, ¿no? No puedo dejar de pensar en ese día. Antonio te vio a vos, si él te seguía a los pasos. Antonio. ¿Qué haces acá? Vengo a ver a Darío, porque no vino al velorio, no sé, esto y... Es su cumpleaños, no sé. Sí. ¿Vos qué haces acá? Pienso las... Las cosas que me preocupaban en ese momento y no... No lo puedo creer. ¡Ah! Estoy desesperada. Ay, perdóname, yo te hablo, te hablo y vos estás con lo de Mónica. Habla, habla, habla todo lo que quieras. Habla, por favor. Son siete las víctimas y no tengo nada. ¡Ah! ¡Ah! Podría haberlo evitado si estaba más alerta. Basta de torturarte. Al final lo agarramos. Y eso es lo importante. Hoy es el juicio, ¿vas a ir? No sé. Algunos me dicen que vaya, otros que no. O sea, a quién hacerle caso. A mí. Yo te conozco y te quiero. Te vas a armar. Olvídate en serio, Laura, ya está. No pienses más. ¿Vos viste el cuerpo que estaba acá? ¿Dónde está? No, no le podemos confirmar nada, señora. No le puedo confirmar, oficial. ¿Era esta persona? No le puedo confirmar nada. No lo sé, no le puedo confirmar. No lo sé, no le puedo confirmar. No lo sé. No lo puedo confirmar, oficial. No lo ves que no saben nada. No, es que es un error. Porque posiblemente es otra persona la que estaba acá. Y no pueden trasladarla a la gente. Si era una orden del fiscal. ¿Qué fiscal es un arrogante? Yo lo voy a llamar, a mí me va a atender. Cuando llegué ya se habían llevado el cuerpo. Por eso pensé que era un error que... que se trataba de otra persona. Estaba convencida de que era mentira. Antonio me acompañó a la morgue. Estaba al lado mío. Me... Me consolaba, me... Bueno, vamos. 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 No lo toques. No lo podés tocar. No lo podés tocar. Vamos. Anda. No, no, yo no voy. Anda, Antonio. No, vamos. Me quiero quedar. ¿Para qué? No sé. ¿Eh? No sé cómo sigue. ¿Cómo le vamos a decir? ¿Cómo le vamos a decir a los chicos? Yo le digo a los chicos. Yo te voy a ayudar con los chicos. Lo había matado. Bueno. Un rato antes. Basta. No te tortures. Vamos afuera que me quiera fumar un pucho. Vos también. No, ya no fumo más. Le prometí a los chicos. Comencemos. Boga, tómese un poquito. Ah, bueno, gracias. Tome, que tiene una tos tremenda. Gracias. No, no, lleve, lleve. Lleve, llévela. Bueno, gracias. Lo increíble es cómo te vas olvidando de todo. Cómo uno sigue su vida como si nada hubiera pasado. Nunca te vas a olvidar de Pablo. Lo que pasa es que, bueno, pasa el tiempo, la vida y uno se va adaptando a los cambios, ¿no? Sí, te olvidás. A la larga te olvidás. Las veces que él me dijo que no confía en mi hermano. No lo vi. No lo vi. ¿Sabés qué? Mejor vamos a ir por lo tardo porque la 22 está cerrada por los penitencias. Va a ser más rápido. El caso de Mónica va a ser más difícil porque ahí la imputación está grabada por el vínculo. Es lo mismo de tu cuñado. Va, lo mismo no, porque ahí no se pudo probar nada. Vos tenés que negar todo, todo, pero absolutamente todo. ¿Me entendés lo que estoy hablando? ¿Escuchás? ¿Eh? Nada, que tenés que declarar, en realidad no tenés que declarar un carajo, sobre todo frente al presidente del tribunal. No tenés que decir nada. Tienes que hablar los testigos, que hablen los testigos, todo lo que quieran. Vos negás todo, vos no habías nada, que no estuviste en la estación de servicio, que no conocés nada. ¿Me entendés lo que tenés? Tomá, tomáte con agua. Tienes que hidratarte mucho. Tienes que lo parió, carajo. Me tomé dos pastillas creyendo que sí me va a pasar, no se me pasó. ¿Tienes que lo parió? Porque es pulmonar, entonces es crónico eso. Bueno, escuchame, estuve con la jefe de la presidencia. Pasa. ¿Qué es? Nada. ¿No para de toser? ¿Quién no para de toser? Estaba abogado. Está escupiendo sangre. ¿Quién te... Oh, la puta madre. Sí, 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 se ahoga. Pará, pará, pará. ¿Qué pasa? Tranquila, tranquilo. ¿Qué pasa? Tranquila, tranquilo. Pásale. No pasa nada. Tranquila. Tranquila. Un poquito de aire ahí. Acuéstese, acuéstese. Acuéstese. Llama una ambulancia, llama una ambulancia. Rápido, rápido. ¿Central, mi copia? Vos sos médico, ¿no? Vecinos, ¿qué hacés vos? ¿Qué sé yo? Dale, hijo de puta. Que si yo no me metan en lío, amigo. ¿Lo vas a matar a este también? Yo no me voy a meter en lío. ¿Central? ¿Central, mi copia? Estamos acá sobre el otaro. Tenemos una urgencia. Muchachos, los cojo. Una urgencia. La llave, la llave en el bolsillo del... Ese, ese. En el bolsillito ese. Pero la concha de tu madre. Mirá lo que es la llave. Puta que lo parió. ¿Qué hacemos con el boga? No, se está puliendo. Pero mirá cómo está. Algo hay que hacer. No importa, no hagas nada. Dame mis cosas. Tengo todo en el auto. Por eso, démelas. No, 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 no. Baja los brazos. Baja los brazos. No hagas nada, ¿loverdad? Sí, mi amorcito. Soy yo. Vení. Vení, vení. Vos también, Martín. Vení. Dale, que está mamá acá. Dale, dale. Te lo viste, digo. ¡Entrá! Vos también, carajo. Te dije que entre. ¡Entré! Subiste, te estoy diciendo. Tío, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa a hacer? ¿Cómo te voy a hacer algo, mi amor? No te voy a hacer nada. Vamos a estar juntos un rato. Cualquier dato, cualquier indicio. Algo que nos informe sobre el plan de mierda del tipo este. Mamá está enojada, ¿eh? Y tiene razón. Porque el tío tenía un proyecto. Mejorar el pueblo, que esté todo mejor. Y después, el tío se iba a ir al cielo, con Dios. Pero mamá lo impidió. Entonces me desperté, vivo, claro. Y me pregunté, ¿pero por qué no...? Y ahí me di cuenta. Porque tenemos que terminar los cuatro juntos. Ahí tenés todo. Agárralo ese hijo de puta, ¿eh? Agarra ese hijo de puta que mató a mi mujer. Quedate tranquilo. Estamos trabajando. Llegaba de trabajar, le daba la medicación a la tía Mónica, le daba de comer. La acostaba. Y me iba al consultorio a estudiar. Dios, tanto amor. Tanto amor. No tengo ganas de vomitar. ¿Qué pasa, mi amor? Me duele mucho la panza. ¿Qué sentís? ¿Cómo es la panza? ¿Dónde? ¿Qué es lo que...? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué le diste a los chicos? Yo no le di nada. ¿Qué le diste a los chicos? ¿Qué hice yo? ¿Estás loco? ¿Qué es lo que hiciste, mi puta? ¿Qué hice yo?